Dime ¿Por qué me has suplantado? ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero ni un momento He dejado de adorarte Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida Te dio Dime Dime ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡No creo que eres un instrumental! ¡Si veo lo que está pasando! ¡Si te Miami Gracias por ver el video.